Yo soy Jerónimo Gil Giraldo, tengo 10 años, estoy en el Colegio Corazonista, estoy en Quinto A. Ella es mi hermana Mariana González y ella es mi mamá Andréa Elisa Giraldo. También tengo una gata que se llama Luna, busquémosla. Pero no se quiere dejar encontrar. Yo les recomiendo que sean disciplinados, que no falten con tareas y que estudien todos los días. Me gusta mucho el deporte y la matemática y quisiera hacer algo que tenga que ver con esto. Y lo que haga, lo haré con amor. En mi tiempo libre nos gusta jugar Xbox, dormir y jugar hockey. Estoy en la final de Olimpiadas del Conocimiento porque es el momento de escribir mi futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!